¿Cómo llega online? ¿Que llega el de Amazon con gallinas? Sí, sí, sí. El de Amazon es amigo. Fíjate tú que el otro día, fíjate cómo es el Amazon, que se encuentra mi hija y dice ¿Tú eres Paspadilla? Y dice Yo me voy a ser Paspadilla y sabes cómo te he visto la camiseta de Nonina. Dice, toma un paquete para tu madre. El de Amazon y lo dejo allí. Los Amazon ya saben dónde andas. Bueno, pues hoy ha llegado... A ti ha llegado un paquete... Bueno, voy a decir el nombre, la mitad. gallinaonline.com Ahí la he comprado. Bueno, pues en el confinamiento me llega mi shabala, que es de Tanzania. Tú avísame que esto corre. Llamar a Antena 3 y decirle que vamos a empalmar el programa de hoy con el de mañana. Me llega la shabala, que es de Tanzania y me dice, habla, tú sabes, como ella, que dice ¡Ah, gallina está mala! Y yo, ¿qué le pasa? Dice ¡Ah, gallina ha tenido ojo malo! Digo, ah, bueno, voy a asegurar. Yo que me he criado en el campo, con mi madre en el campo. No, 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 gallina lleva al médico. Digo, ¿el médico? ¿ya la gallina? Gallina enfermada. Al día siguiente me llega y me dice ¡Dos gallinas malas! ¡Hay que llevar al médico! ¡Dos gallinas malas! Digo, bueno, a ver, espérate. No, para tanto. ¡Va a morir! ¡Toda gallina a morir! ¡Va a morir! ¡Toda gallina a morir! Y claro, yo en el confinamiento pensé, como venga el COVID, acabemos todos los huevos, la gallina. Yo pensaba en supervivencia. Y digo, y cogí, le hice una foto a la gallina. La gallina tenía lobo con la gallina. Le hago una foto y se la mandó a la pediatra. Bueno, a la veterinaria, que yo llamo a la pediatra. Y se la mandó a la pediatra. Y la pediatra me contesta y dice, ¡Ay, no, si es lo que tiene la gallina! La gallina habría que mirarla. ¡Tráete la paca! Digo, yo con la gallina en pleno confinamiento. Así que le digo yo a... La gallina al veterinario. Digo, Anastasia, venga, coge la gallina y nos vamos a todo esto. El epi, mascarilla, en pleno confinamiento. El gorro. Bueno, porque se ha visto que yo era de las que me ponía guantes, preservativos. Yo iba a poner la nariz, por si acaso. Total, vamos las dos con la gallina. Y yo pensaba, ¿cómo cojan un paparazzi? Y me hago una foto. Paspadilla con la gallina. Llegamos al veterinario y ahora, ¿tú sabes cómo era esto? Te dejaban en la calle un caniche, un yorsai, una gallina y otra gallina. Dios mío, por favor, que no haya ningún paparazzi. Yo, de esto te va a cagar, te va a cagar. Tú le decías yo, ¡Y gallina mala! A todo esto sale la chava y le dice, ¡La gallina! Nosotros. Venga, vamos con la gallina. La gallina para adentro. Ahora le dice, ¡Ay, la gallina no sé lo que tiene! Va a haber que hacerle una resonancia y una ecografía. Digo, ¡Pero no! Y bueno, venga, haced lo que tengáis que hacer. Y ahora, se lleva a la gallina, a las dos allí esperando. Llega y dice, a la gallina vamos a ponerle una inyección, le vamos a poner un antiinflamatorio y salta la chava y le dice, ¡Inyección a gallina! ¡Inyección como persona! Claro, ella viene de Tanzania. Claro. ¡Inyección como persona! Y yo, sí, sí, sí. Inyección como persona, gallina. Y ahora me manda una pastilla y yo dice, pero como yo le voy a dar una pastilla a la gallina. No, no, tú le abres el pico y le metes las pastillas. Y me manda unas gotitas en cada ojo. Y me dice, atorga el gallinero y que salen los ojos. Y ahora me dice, bueno, y ya ten esto y paga afuera. Y cuando voy a pagar, digo, ¡170 euros! ¡170 euros! Y me dice, Natalia, ¿cuánto ha costado? ¿Cuánto ha pagado médico? Digo, ¿cuánto voy a pagar médico? Mira, yo decía, digo, te lo descuento del suerdo. Mentira. Yo decía, te lo descuento del suerdo. ¡170 euros! Y decía, ¡170 euros por inyección como persona! Y ahora pago 170 euros y voy a la farmacia a comprar pastillas y la gota y ella por el camino. Parecía, era de Tanzania, pero parecía de Cádiz, jartible como ella sola. Me hacía así, me tocaba y me hacía, ¿cuánto? Y yo conduciendo y ella, ¿cuánto costaba gallina? Y yo, ¡4 euros! ¿4 euros costaba gallina? ¿Cuánto costaba docenas de huevos? Y yo, ¡1,50! Y ella decía, ¡170 euros! ¿Cuántas gallinas? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Y yo, y ahora voy a la farmacia, me paro en la farmacia y digo, aguanta la gallina, todo esto, iba yo con la gallina, la gallina, le puse el cinturón de seguridad porque yo no tengo a la aula. Y yo, aguanta la gallina, paro en la farmacia, le compro las gotitas, le compro las pastillas y ahora me meto en el coche y empieza otra vez, ¿cuánto costaba gotitas? Yo, ¡7 euros! ¿4 euros gallina? ¿1,50 euros? ¿7 euros? ¿1,70 euros? Así todo el camino. Y cuando yo llego a casa, tal como entro, abro la puerta y se pone, ¡Antonio! Poné inyección como persona a gallina. Poné en la gallina. A la semana me caí, haciendo, bueno, me lesioné haciendo tela aérea, me hizo una rotura y me pusieron una inyección y entra Anastasia y dice, ¡Ay! Inyección como gallina, el muro de pollo. El muro de pollo. A gallina. Maravilloso. 170 euros, pero es como, había un llamamiento como tú, ¿cómo se puede cobrar 170 euros por una gotita? A la gallina siguió así toda la vida. ¿Ah, sí? ¿Se quedó así? Sí, sigue así, me mira de reo, digo, yo no sé si está curado o que está cabreado conmigo. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah! Gracias por ver el video.